Ay, quiéreme de poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuelve de leana Sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame, amárame Cúrame y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame, transformame en un loco, poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Llórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Llámame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame, amárame Amárame Cúrame, cúrame y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame, transformame en un loco, poco a poco Amárame Cúrame, cúrame, caúrame en un loco, tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde llegas, Enfermame de poco a poco a poco, cúrame, desvórmame de lo loco, poco a poco, cúrame.